En otras noticias, a pocas horas de posesionarse como la nueva gobernadora de los Vallecaucanos, Clara Luz Roldán habló con nuestro director Guido Correa y nuestro jefe de redacción Gerardo Quintero. Ahí expuso los puntos claves de su gobierno y además habló de las expectativas que tiene al asumir su cargo. Hola a todos los seguidores de 90 Minutos en las redes sociales y a los televidentes de 90 Minutos por Telepacífico. Hoy estamos con la gobernadora electa del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Acompaña Gerardo Quintero, jefe de redacción de 90 Minutos, para esta entrevista previa en vísperas de arrancar estos cuatro años. Gobernadora, bienvenida a 90 Minutos. Recibirlos aquí en mi hogar es muy satisfactorio a ustedes y a todos los que en este momento nos siguen. ¿Qué opina de ese reto importante que deja la gobernadora Dilian Francisca? Bueno, lo primero es que lo he manifestado en todo momento. Para mí una gran admiración para una mujer que trabajó cuatro años y que llegó a la gobernación con una meta. Hace cuatro años pues yo fui gerente de la campaña de ella. Nos preparamos para iniciar esos cuatro años de recuperar al Valle del Cauca. Hace cuatro años cuando usted gerenciaba la campaña de Dilian Francisca, ¿se pensó de alguna manera en que, bueno, terminas tú y sigo yo? No, jamás. Yo quiero en esto ser muy sincera. Uno inicia un reto. El primero era lo que manifiesto. Dilian, como le dije yo un día, es que sí era su sueño y ella sí había sido candidata en una oportunidad. Era su sueño y ella siempre decía yo quiero trabajar por mis pueblitos. Ella le dice a los municipios del Valle del Cauca, mis pueblitos. Y yo quería que trabajáramos juntas y cumpliéramos ese sueño. Ni por mi cabeza tampoco pasaba a ser la directora de Coldeportes. Yo estaba feliz asumiendo el reto de Indervalle y de Valle Oro Puro y de empezar a ayudarle a ella desde el deporte a lograr esos sueños que tenía. Y era dejar el Valle del Cauca como hoy está y como sale ella hoy con la frente en alto. ¿Pero qué es la diferencia, gobernadora, a usted de Dilian Francisca? No, las dos nos parecemos mucho en la forma de gerenciar, de trabajar. Las dos somos muy comprometidas. Somos 24-7, como dicen, aunque yo siempre digo que eso es una exageración. Nadie trabaja 24-7. Yo digo que 18-7 porque 18 horas sí trabajamos y 7 días a la semana. Las dos somos muy exigentes, pero cada una tiene su forma de gobernar y su forma de administrar. Gobernadora, quiero preguntarle por la gerencia. De la licorera del Valle. Ahí usted nombró a Mauricio Ospina, que es el hermano del alcalde electo de Jordi Iván Ospina. ¿Ese nombramiento obedece a un acuerdo político entre ustedes? No, nada tiene que ver, ni había ningún acuerdo. Para mí, Mauricio es un hombre con grandes capacidades y ahí tiene el reto. ¿Qué proyectos, si hay concretos o qué relación se tiene para que ese norte del valle se siga desarrollando? Por ejemplo, en el caso del turismo, la parte que le corresponde al eje cafetero y otras zonas del norte del valle que merecen la atención de la gobernación del valle. Yo me comprometí dentro de mi programa de gobierno y estará en mi plan de desarrollo que vamos a hacer la pista de despegue y de aterrizaje para el parapente. Ahora vamos a dedicarnos a apoyar a nuestros paisaje cultural cafetero para lograr atraer el turismo y para que esas fincas que hay en el norte del valle puedan ofrecer y puedan entrar dentro del modelo turístico. En eso vamos a trabajar. ¿Cómo ve la relación? No solo con la gente de Buenaventura y su desarrollo, sino su relación con el nuevo alcalde de Buenaventura. Bueno, con Víctor tengo una excelente relación. Nos reunimos más o menos tres veces en campaña. Es un hombre muy bien intencionado. Es un hombre que tiene un amor por su Buenaventura. Yo tuve la oportunidad de, desde el gobierno nacional, yo hice parte de los, pues me tocaba como el tema del deporte, estar en la mesa del paro cívico y les cumplí absolutamente todo lo que, el compromiso que se hizo desde la nación. ¿Cuál es su estrategia en materia de seguridad? ¿A qué quiere apuntarle usted? No, yo creo que en eso es indiscutible que nosotros tenemos que trabajar de la mano de nuestras fuerzas militares. Yo aspiro y ya tengo una solicitud de una cita con el ministro de Defensa. El pie de fuerza del Valle del Cauca tiene que incrementarse. Gobernadora, uno de los choques justamente entre Armitage y la doctora Dilan Francisca fue el tema de seguridad. En algún momento la gobernadora, la entonces gobernadora, planteó militarizar algunas comunas de la ciudad e incluso la construcción, prometió la construcción o planteó la construcción de un CAI. Sí, y en eso él no ha objetado. Ustedes saben que la gobernación tuvo los recursos para hacer en el oriente de Cali otra estación. Se estuvo viendo en el Diamante y la gobernadora ofreció los recursos. Vamos a seguir en la misma línea, vamos a seguir ofreciéndole el apoyo al alcalde, pero obviamente trabajando en coordinación de lo que él vea y lo que él requiera. ¿Qué hacer con la zona rural de Jamundí? Porque es una zona de verdad muy complicada para la región. Bueno, pues nosotros vamos a llegar con propuestas y alternativas, pero definitivamente eso fue una falla del gobierno nacional no haber incluido a Jamundí dentro del programa de sustitución de cultivos. Es que vos no puedes erradicar y dejar al campesino sin una posibilidad y un sustento. Un tema en el que usted ha basado parte de su gestión pública y que le ha traído muy buenos réditos, yo creo que electorales también, ha sido su trabajo por el deporte. ¿Qué vamos a hacer para mantener, digamos, esta racha? Yo tengo muy atado el tema del turismo al deporte y la cultura, porque unos Juegos Panamericanos como los que vamos a vivir es una oportunidad de mostrarle a muchos países del mundo la belleza de nuestro departamento, la belleza de nuestras ciudades y que no solo vivamos el evento deportivo, sino que vivamos también a través de ese evento el turismo y la cultura, mostrar toda nuestra diversidad cultural. Gobernadora, ¿tres proyectos concretos que usted va a trabajar en los primeros 100 días de su gobierno? Yo estoy convencida que el Valle del Cauca puede ser uno de los departamentos más turísticos de Colombia y vamos a iniciar con esos dos pueblitos mágicos. Vamos a hacer desde las rogativas de Buga, que son los 14 y que nos visitan al año más de 3 millones de feligreses. Vamos a hacer desde la gobernación un proyecto en que vamos a poner los buses para que terminadas las rogativas ofrecemos las dos rutas turísticas más cercanas. Hay que la hacienda del paraíso y la ruta del dulce y de la uva. El tema de emprendimiento para mí, yo estoy convencida que en la medida que nosotros creemos posibilidades de empleo, no solo a través de la gobernación, sino a través de procesos de emprendimiento, y le demos la posibilidad a muchas personas que a través de poner y de hacer realidad su idea de negocio, en los tres primeros meses vamos a estar con las 100 primeras empresas. Y el otro, que es el tema ambiental, los monitores ambientales. Hoy tenemos los monitores deportivos, tenemos los gestores culturales, y en los primeros 100 días vamos a crear los monitores ambientales y a empezar a crear conciencia en nuestros niños y en nuestros jóvenes de cuidar nuestro planeta. El Valle no es ajeno al maltrato contra la mujer y las campañas abundan, pero hacen falta. ¿Cuál es el compromiso de la gobernación del Valle en los próximos cuatro años para disminuir esta afectación tan grave? Bueno, en eso, pues obvio, como mujer tengo un gran compromiso porque vamos a continuar desarrollando la ruta, vamos a continuar dándole a las mujeres esas herramientas y sobre todo ese valor que necesitan a veces para denunciar porque muchas veces no saben ni a dónde acudir. Pero también vamos a buscar sitios donde la mujer llegue, estamos viendo la posibilidad de hacer un albergue donde la mujer en un momento pueda tomar una decisión y llegar a un sitio donde pueda estar 15 días, una semana y pueda encauzar su vida, porque a veces la mujer no toma una decisión porque no tiene para dónde coger. Gobernadora, a escasas horas de que usted asoma el cargo como gobernadora del departamento, ¿se siente mucha presión? ¿Está más ansiosa, más intensa, más estricta con su gente? ¿Cómo se siente? No, a ver, yo pues siempre me preguntan que si soy muy brava y les digo no, yo soy muy estricta porque yo doy ejemplo. Yo soy una mujer que trabajo desde que amanece, desde las 6 de la mañana estoy en pie trabajando y hasta las 9, 10 de la noche, el equipo que trabaja conmigo tiene que ser personas muy comprometidas y gracias a Dios y a la Virgencita siempre me han puesto en el camino las personas que tienen el mismo sentimiento mío, ayudarle a los demás, trabajar por los demás. Gobernadora, feliz año y mucha suerte porque en pocas horas usted asumirá el primer cargo del departamento. A los televidentes muchas gracias por estar con nosotros y ella es Caru Roldán, la próxima gobernadora del Valle.